Hey Larry, ¿qué es lo que te pasa? Que dice Ralphie que está cambiado. ¿Cómo es eso? Hey me, ¿qué es lo que te pasa? Que desde hace tiempo te noto cambiado. Hey me, luce diferente y dice la gente que estás acabado. Me contaron que un amor te puso así. Si eso es cierto, oye el consejo que te traigo aquí. Hey me, oye no te hagas el bobo, ponte en algo pronto que ese papel no es pa' ti. No llores, no llores por causa de amores, eso solo trae dolores. Oye no llores más, esa no sirve pa' nada. Esa nena no vale la pena, olvida la bota la pa' afuera. Oye no llores más, esa no sirve pa' nada. Oye, ¿qué te está pasando? Que siempre anda llorando. Oye no llores más, esa no sirve pa' nada. Cambia de onda que estás matado, anda a búscate un nuevo pa' nada. Oye no llores más, esa no sirve pa' nada. Camina, dicen que camina por la siete o diez, a vos los ojos arrastrando los pies. Oye no llores más, esa no sirve pa' nada. Suéltala, suéltala, no sabe gozar. Esa nena no vale un real. Oye no llores más, esa no sirve pa' nada. Oye no llores más, esa no sirve pa' nada. Oye no llores más, esa no sirve pa' nada. No llores, no llores mulando, esa morena no vale nada. Oye no llores más, esa no sirve pa' nada. Siempre llorando, siempre peinando por una negra, por una negra. Oye no llores más, esa no sirve pa' nada.